Mau Passant nos demuestra con su forma de escribir el extraordinario talento que le llevó a abordar distintas facetas de la realidad y de la vida interior del ser humano, en todos sus relatos arrastrándonos a los pavorosos abismos de la mente. Hoy leeremos La señorita Cocotte, un cuento al que ya damos comienzo y espero que te guste. La señorita Cocotte, un cuento de Guy de Maupassant. Nos disponíamos a salir del manicomio cuando en un ángulo del patio vi a un hombre alto y flaco que hacía el simulacro de llamar obstinadamente a un perro imaginario. —Gritaba con voz dulce y cariñosa—, Cocotte, mi pequeña Cocotte, ven aquí, Cocotte, ven aquí, preciosa, dándose palmadas en un muslo con la mano, como se hace para atraer a los animales. Le pregunté al médico, ¿quién es ese? Me respondió, ah, nada interesante, es un cochero que se llama François, el cual se volvió loco después de haber ahogado a su perro. Insistí, cuénteme su historia. Las cosas más simples e insignificantes son a veces las que más nos llegan al corazón. Y esta es la historia de ese hombre, historia que se supo por entero, gracias a un mozo de caballerizas, compañero suyo. En la periferia de París vivía una familia de ricos burgueses. Habitaba una elegante quinta en medio de un parque, a orillas del Sena. El cochero era el tal François, un chico de campo, algo tosco, pero buena persona, simplón y fácil de empaucar. Un atardecer, cuando volvía a casa de sus amos, un perro empezó a seguirle. Al principio no se preocupó, pero pronto la obstinación del animal, que se había pegado a sus talones, le obligó a volver la cabeza. Lo miró para ver si lo conocía, pero no, no lo había visto nunca. Era una perra de una flacura espantosa. Con unas grandes mamas colgantes, correteaba detrás de él con un aspecto lamentable y famélico. El rabo entre las piernas, las orejas pegadas a la cabeza, parándose cuando él se paraba, echando a andar de nuevo cuando él lo hacía. Tatroda llentara aquel esqueleto de bestia y gritó, ¡Larco! ¡Larco! Ella se alejó unos pasos y se quedó sentada a la espera. Luego, en cuanto el cochero reanudó su marcha, ella se puso a andar de nuevo detrás de él. Él hizo demanda de coger unas piedras. El animal huyó un poco más lejos, en medio de un gran bamboleo de sus frácidas tetas, pero volvió en cuanto el hombre se hubo dado la vuelta. Entonces el cochero François, compadecido, la llamó. La perra se acercó tímidamente, con el lomo arqueado y las costillas que se le marcaban bajo la piel. El hombre acarició aquellos huesos salientes y, conmovido por ese miserable animal, dijo, ¡Vamos! ¡Ven conmigo! Inmediatamente ella agitó el rabo. Al verse bien acogida, adoptada y, en lugar de quedarse pegada a las pantorrillas de su nuevo amo, se puso a correr delante de él. La instaló en el pajar del establo, luego se fue toda prisa a la cocina en busca de un poco de pan. Una vez que hubo comido hasta la saciedad, se durmió con la cabeza entre las patas. Informados al día siguiente los amos por el cochero, le dieron permiso para quedársela. Era un buen animal, cariñoso y fiel, inteligente y dócil. Pero no tardaron en advertir su terrible defecto. Estaba en celo desde principios hasta final de año. En poco tiempo conoció a todos los perros de la zona que empezaron a rondarla día y noche. Repartía sus favores entre ellos con la indiferencia de una prostituta. Hacía buenas migas con todos. Llevaba atrás de sí una verdadera jauría formada por los más variados ejemplares de la raza ladradora. Algunos de grosor de un puño, otros grandes como asnos. Se los llevaba por los caminos en carreras interminables. Y cuando se paraba en la hierba para descansar, formaban corro en torno a ella y la contemplaban con la lengua afuera. Los lugareños la consideraban un fenómeno. Nunca había visto una cosa igual. El veterinario no entendía nada. Por la noche, cuando volvía las caballerizas, la multitud de perros asediaba la casa. Se introducían por todas las aberturas del seto vivo que cercaba el parque, devastando los arriates, arrancando las flores, abriendo hoyos en los parterres, sacando de quicio al jardinero. Y ladraban noches enteras en torno al edificio donde se abelgaba su amiga, sin que nada les hiciera decidirse a marcharse. De día penetraban hasta el dentro de la casa. Era una invasión, una plaga, un desastre. Los amos se encontraban a cada momento en la escalera y hasta las habitaciones, gosquecillos animarillos de cola empenechada, perros de casa, bulldogs, perros lobos sin dueño, todos sucios, vagabundos sin casa ni techo, enormes terranovas que asustaban a los niños. Entonces se vio también en el lugar a perros desconocidos en diez leguas a la redonda, llegados de no se sabe dónde, que vivían no se sabía cómo y que no tardaban en desaparecer. Sin embargo, François adoraba a Cocotte. Le había puesto el nombre de Cocotte sin malicia, pues se tenía bien merecido su apelativo y repetía sin cesar, «Este animal es una persona, solo le falta poder hablar». Le había hecho hacer un magnífico collar de cuero rojo con una plaquita de cobre que llevaba grabadas estas palabras, «Senyorita Cocotte», propiedad del conchero François. Se había puesto tremenda, tan flaca como era antes, lo era ahora gorda, con una panza hinchada bajo la que pendían siempre sus largas tetas bamboleantes. Había engordado de repente y ahora andaba no sin esfuerzo, con las patas abiertas como hace la gente demasiado obesa. La boca abierta para resoplar, extenuada apenas trataba de correr. Se mostraba, por otra parte, de una fecundidad fenomenal, casi siempre preñada, de nuevo tan pronto como había parido, pues daba a luz cuatro veces al año un rosario de animalitos pertenecientes a todas las variedades de la raza canina. François, tras haber elegido el destinado a acabarse su leche, cogía a los otros en su mandil del caballerizo y, sin apiadarse, se los llevaba para tirarlos al río. Muy pronto la cocinera se sumó a las protestas del jardinero. Se encontraba perros hasta dentro del horno, en el aparador, en la carbonera, y se zampaban todo cuanto encontraban. El amo, perdida la paciencia, ordenó a François desembarazarse de Cocotte. El pobre hombre, desolado, trató de colocarla en alguna parte. Nadie la quiso. Entonces se mostró decidido a perderla y se la confió a un cochero que debía abandonarla en los campos del otro lado de París, pasado Jean-Lipont. Esa misma noche, Cocotte estaba de vuelta. Había que tomar una decisión radical. Tras previo pago de cinco francos, fue entregada a un jefe de tren que se dirigía a Leavry, que debía soltar la pena llegar. Tres días después volvió a las caballerizas, extenuada, agotada, desollada, sin resuello. El amo, compadecido, no insistió. Pero no tardaron en regresar los perros en mayor número que antes y más tenaz que nunca. Y una noche, que daban una gran cena, voló un capón cebado por obra y gracia de un dogo, ante las mismas narices de la cocinera que no se atrevió a disputárselo. Esta vez el amo se enojó de verdad y tras haber hecho llamar a François, le dijo airado, «Si por la mañana no has tirado al agua a este animal, te pongo de patitas en la calle, ¿entendido?» El hombre se sintió aterrado y subió a su habitación para liar su ato, prefiriendo dejar el trabajo. Pero luego pensó que no podía encontrar trabajo en ninguna otra parte en tanto llevar atrás él a ese incómodo animal. Pensó que estaba en una buena casa, bien pagado, bien alimentado, y se dijo que un perro no valía el sacrificio. Procuró animarse pensando en sus propios intereses y acabó por decidir resueltamente que se desharía de cocote en cuanto apuntara el día. Sin embargo durmió mal. Al amanecer estaba ya en pie y tras haber cogido una recia cuerda fue a despertar a la perra. Esta se levantó con lentitud, se sacudió, estiró los miembros y fue a hacerle fiestas a su amo. Entonces a él le faltó el valor y comenzó a abrazarla carillosamente, acariciándole las largas orejas, besándola en el hocico, llamándola con todos los nombres cariñosos que conocía. Pero un reloj cercano dio las seis. No cabían más vacilaciones. Abrió la puerta. —¡Vamos! —dijo. El animal agitó la cola al comprender que saldrían. Llegaron a la orilla del río y él eligió un punto donde el agua parecía profunda. Entonces anudó un cabo de la cuerda al bonito collar de cuero y, tras coger una gran piedra, lo ató al otro extremo. Luego tomó a Cocot entre los brazos y la besó con efusión como a una persona que está a punto de dejar. La estrechaba contra su pecho, la acunaba, la llamaba mi bonita Cocot, mi pequeña Cocot, y ella le dejaba hacer, gruñendo de placer. Diez veces intentó tirarla, pero siempre le faltó el coraje. De improviso se decidió y con todas sus fuerzas la tiró lo más lejos que pudo. Primero ella trató de nadar como cada vez que la bañaban, pero la cabeza, tirada por la piedra, se hundía una y otra vez y lanzaba a su amo miradas extraviadas, miradas que parecían humanas, debatiéndose como una persona a punto de ahogarse. Luego toda la parte delantera del cuerpo se sumergió mientras las patas traseras se agitaban locamente fuera del agua. Por último, también ellas desaparecieron. Entonces durante cinco minutos estallaron burbujas en la superficie, como si el río se hubiera puesto a hervir y François, despavorido, enloquecido, con el corazón palpitándole, creía ver a Cocot retorciéndose en el cieno, se decía en su simpleza de campesino. ¿Qué pensará de mí ahora este pobre animal? Poco a poco no perdió la cabeza, estuvo enfermo durante un mes y cada noche soñaba con su perra. Sentía que la mía a sus manos, la oía ladrar. Fue preciso llamar al médico, finalmente mejoró y sus amos, hacia finales de junio, se lo llevaron a sus tierras de Biesar, cerca de Rouen. También allí estaba a orillas de Sena, se puso a tomar baños y va cada mañana con el mozo de caballerizas y ambos cruzaban el río Nado. Ahora bien, un buen día, mientras se divertían bromeando en el agua, François le gritó de repente a su compañero, «Mira lo que viene, voy a darte a probar una costilla». Era una carroña enorme, hinchada, pelada, que venía hacia ellos con las patas al aire, siguiendo la corriente. François se acercó con unas brazadas y, continuando con su broma, dijo, «¡Cristo bendito! Fresca no está, amigo, qué peste, pero flaca tampoco». Y daba vueltas alrededor, manteniéndose a distancia de la enorme bestia en putrefacción. Luego, de repente, guardó silencio y la miró con singular atención. Se acercó acto seguido de nuevo como para tocarla. Examinaba fijamente el collar. Luego adelantó el brazo, cogió el cuello, le dio la vuelta a la carroña, la atrajo muy cerca de él y leyó en el cobre que había criado, cardenillo, y que seguía adherido al cuello descolorido. «¡Señorita Cocón! Propiedad del cochero François». La perra muerta había reencontrado a su amo a sesenta leguas de su casa. Él lanzó un grito espantoso y se puso a nadar con todas las fuerzas hacia la orilla sin dejar de dar a ladidos y, cuando hubo alcanzado tierra, totalmente desnudo como iba, escapó a campo a través. Se había vuelto loco. Fin